Bueno, qué importante esto que decís de que el deporte es esencial en algunas etapas de la vida para que cuando ellos sean adultos puedan enfrentar tal vez las situaciones de la vida de una manera diferente. Contanos un poquito cómo ves los equipos, cómo ves los jóvenes que se van insertando a este deporte en particular. Sí, bueno, yo soy un convencido que hay que ponerle mucho foco a la primera generación, a los chicos la etapa de formación es la clave, digamos, si vos tenés una formación bien de chicos, eso es lo que te acompaña en toda la vida. La educación y el deporte van de la mano, yo hace 20 años que vivo en Salto, vuelvo a repetir, Salto nunca ha tenido una política fuerte en deporte, ni antes ni ahora y no sé los que vendrán, pero a mí realmente me preocupa porque, digamos, nosotros hoy estamos acá haciendo esfuerzo, pero Salto no tiene instalaciones para el deporte bajo techo, en las pocas instalaciones que hay, a veces hay que remarlas para ponerlas en condiciones, pero bueno, soy un convencido que con el ejemplo y haciendo esto, yo creo que cada vez se va a sumar más gente y va a entender el valor de la formación de los chicos en el deporte, que eso cuando van a trabajar o cuando sean mayores va a ser parte de su formación. El deporte educa en lo personal, ayuda a cuidarse, ayuda a compartir, ayuda a entender que hay reglas, como uno en la ciudadanía hay reglas, el deporte te da un marco de reglas, te da un marco de disciplina y a través de la repetición de esos procesos y de la constancia, eso entra en el chip del cerebro y te acompaña toda la vida. Yo, parte de lo que soy hoy es, yo dediqué mucho tiempo al deporte y eso es lo que quiero impulsar a través, en este caso hoy es el basque, pero esto se puede replicar en todos los deportes. Sí, sí, es largo, es como todos los procesos, cuando se arranca hay mucha efervescencia, todos acompañan, pero bueno, después a veces sostener eso es difícil, pero la verdad que este año los chicos de segunda han acompañado mucho, hay más padres que se están involucrando y como siempre repito, lo nuestro es relativamente humilde, lo poco que hacemos lo tratamos de hacer bien, con los recursos que tenemos y la verdad que año a año, si uno lo quiere llevar, yo mucho lo que es resultado deportivo, para mí en este proceso no es importante, pero sí los chicos empiezan a ver que a través del esfuerzo, de la constancia, del entrenamiento, vienen los resultados, en una sociedad donde hoy buscamos primero el resultado antes de los procesos, el basque y otros deportes, hay que darle mucha importancia al proceso, que eso a veces lleva tiempo, y después recién ir a ver los resultados. Los resultados son consecuencias de la disciplina, del proceso, de la preparación en todos los ámbitos de la vida. Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros de la Comisión Directiva, lo que queremos dar un aporte a los chicos, y así que bueno, estamos en eso, y la verdad, le vuelvo a agradecer a ustedes que siempre están, y espero que nos acompañen durante el año. Así será, muchísimas gracias. Bueno chicos, gracias, que sigan bien.